...complejo deportivo La Coruña, la liga semi-profesional y amateur de Anfa está con todos sus partidos en este 2014 y vamos a iniciar esta serie de notas de este nuevo año, precisamente con una nota muy especial. Dayana, bienvenida a Fútbol Total, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Por favor, lo primero que nada es, cuando vemos una mujer árbitro, le preguntamos por qué el arbitraje. ¿Por qué el arbitraje? Primero porque es una profesión que me gusta, otro de los motivos por los cuales me involucré en el arbitraje fue por mi mamá, que ella también es árbitro. Empecé con 19 años, fue algo que fui a ver un partido de ella y dije, lo quiero hacer, me gusta, me gustaría estar ahí, no en el medio, pero sí como asistente. Y me involucré de lleno, estudié, hice el curso y bueno, y ahora estoy acá hace dos años ya. La gente que te ve se pregunta, arrimate un poquito que si no te me vas a descuadro. La gente que te ve se pregunta, ¿precisás mucha personalidad, no? Bastante, bastante. Ya el ser mujer ya con 22 hombres adentro de la cancha, más los que están afuera, ya se necesita demasiada personalidad, muchísima personalidad. Pero bueno, son cosas que están dentro del juego, ¿no? Te puede pasar los insultos, la discriminación, puede pasar y son los gajes del oficio. Claro. 21 años, ¿no? 21 años. ¿Vos te imaginás que a los 21 años cualquier chica puede llegar a estar pensando en bailar, en salir a divertir? Si vos estás pensando en un domingo de mañana, arbitraje. Sí, sí. Bueno, son cosas que le gustaría a cualquier persona o cualquier joven de 21 años, pero a mí me gusta levantarme a las 7 y media de la mañana y venir acá, estar todo el día acá, arbitrar, hacer varios partidos, compartir con la familia, porque Cafu es una familia, además de que somos todos compañeros de trabajo, somos una familia, somos muy unidos y nos gusta hacer esto, nos gusta venir, estar acá y hacer lo que nos gusta, realmente. ¿Y sabés que a nosotros nos gusta que estés acá? Yo creo que a la gente le gusta verte en acción, verte en el arbitraje y creo que de a poco la mujer va a ir ganando más espacio. Espero que sí, espero que sí, porque es un deporte que da para todo, niños, adultos, jóvenes, mujeres, para todo. Y esa es la idea, esa es la idea, involucrar a la familia, a todo el mundo, sin discriminación, sin violencia, involucrar a todos en esto. Y vamos a contarle a la gente que Dayana es hija de Laura Llanes, que es árbitro también de ANFA, y de Álvaro Lacuesta, que es el director de Cafu. Entonces, cuando llegan a casa, vienen todos los resúmenes, ¿no? Vienen todas las correcciones, los resúmenes, cómo fue, cada partido, cosas a corregir, porque todos los días hay cosas a corregir, cualquier error que se pueda... Errores vamos a tener, siempre, somos seres humanos, los vamos a tener. Pero siempre teniendo esos detalles para poder ir corrigiendo, ir progresando a futuro y hacer cada vez las cosas mejor. Que esa es la idea, hacer cada vez las cosas mejor. ¿Viste que no era tan difícil? No, no era tan difícil, después de todo, no era tan difícil. Gracias Dayana. A ustedes, muchas gracias. Amigos, Dayana Lacuesta, una de las árbitros que trabaja en ANFA, que estuvo con nosotros. Estamos ahora con uno de los integrantes del último campeón, que precisamente lo ubica aquí en la Copa de Campeones. Nos referimos a Michael Costa, capitán además de los raqueleros. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte acá, esperando el partido, ansioso. ¿Ansiosos? Sí, sí, muy ansiosos. Sí, fue el primer partido sobre la Copa Campeones, esperamos a ver qué suerte nos va a deparar. ¿Ya enfrentaron a la vía, ya lo conocen, ya saben algo de la vía? Sí, sí, sabemos que tiene un buen equipo, ya lo enfrentamos una vez, una vez le ganamos, otra vez perdimos. Son partidos parejos. Y esta Copa de Campeones, además de esta expectativa que vos tenés, ¿qué pensás que les puede dar? No, no, nos puede dar una experiencia más, porque nosotros no habíamos disputado este torneo. Digo, y apostamos a llegar lo más arriba posible, ¿no? Además me dijeron que el tema de los premios que hay por el final llama mucho, ¿no? Sí, 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 eso incentiva más a uno a querer llegar lo más alto posible. Contale a la gente cómo se prepararon para este partido, o normal. No, normal, nosotros venimos a jugar, la verdad venimos a jugar, no nos hemos ni entrenado, venimos a encarar el partido de derecho. No tienen tiempos de entrenamiento. No tenemos tiempo, no fue el tema de trabajar, pero eso, sí, sí. ¿Se hace difícil armar el equipo y todo eso? Sí, se hace difícil, nosotros tampoco contamos con sponsors, nos tenemos que, como quien dice, los gastos ponerlos nosotros mismos. Bueno, ¿están felices de estar acá en Enfa? Sí, 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 muy contentos. Bueno, mucho éxito. Muchas gracias. Estamos en Fútbol Total al término de uno de los partidos de la Copa de Campeones con Alejandro Rey, de Deportivo La Valleja. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias igualmente para ustedes, feliz año para todos. Estamos acá después del partido, un gran partido. Con victoria. Por suerte con victoria, gracias a las nuevas incorporaciones que tuvimos y a los que ya estábamos, el equipo se está armando bien para este campeonato. Es un buen comienzo con una victoria, ¿no? La verdad que sí, esperábamos empezar con buen pie y la verdad que se pudo lograr. Y está. ¿Y cómo fue el partido? Fue un partido muy luchado, lo tuvo que terminar suspendiendo el juez debido a ciertas expulsiones del otro equipo. Pero hasta ese momento... Venía muy parejito, justo habíamos hecho el tercer gol y venía muy parejito. ¿Para qué está La Valleja? La Valleja está para sumar, o sea, para ir de menos a más en este campeonato. Se arrancó bien, esperemos seguir así y está. Me contabas que el año pasado les costaba mucho armar el equipo, tenían que llamar permanentemente a los jugadores. Entonces, ¿este año cómo es la cosa? Y este año hay cinco o nueve incorporaciones al equipo. El año pasado veníamos peleándola para llegar a once. Todos los domingos era lo mismo, la misma historia de llamar. Pero está, este año me parece que va... El tema gente no va a ser el problema. ¿Y qué me contás de que los jueces te eligieron como el mejor jugador de la cancha? Muy agradecido a los jueces. Y yo estoy para sumar con el equipo. Después pueden elegir a mí o cualquiera de mis compañeros, estamos todos para... ¿Son todos elegibles? Claro, somos todos elegibles y estamos todos para la misma. ¿Y por qué te eligieron a vos hoy? Y será por un gol, una asistencia que hice, pero todo para sumar al equipo. ¿Y qué tenés para darle al equipo? Es decir, si dicen Alejandro Rey juega, ¿juega cómo? Bien. Ah, pero ¿qué hacés en la cancha? ¿De qué jugás? Paso delantero y a veces volanteo un poco y trato de que la pelota llegue a los de arriba. Un poco más. O sea, trato de yo llegar con pelota, pero trato de que la pelota llegue más. Tratar de jugar bien, que el equipo juegue. ¿Ídolos? Pacheco. Alejandro, muchas gracias. ¿Están felices? Sí, la verdad que sí. Muy contentos. ¿Se sienten bien en Anfa? Sí, la verdad que sí. Bien recibidos, muy bien todos. Muchísimas gracias. Gracias Alejandro. Que pase bien. Bien amigos, estamos con una, algo así como una nota diferente en esta mañana de Fútbol Total, porque estamos hablando con un árbitro que en este momento no está ejerciendo como árbitro. Roberto Sanabria, bienvenido a Fútbol Total. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos compartiendo con ustedes. Árbitro de CAFO, ¿verdad? Es verdad, árbitro de CAFO, árbitro también de, o sea, con Alberto, muchos años. Y la verdad era, José Luis, ya, o sea, hay que dejarle el lugar a otro ahora. ¿Por qué no estás arbitrando ahora? Bueno, en primer lugar, no estoy arbitrando porque prácticamente tuve un problema de, o sea, una pequeña hemiplegia del lado derecho, entonces, como que no puedo correr. Entonces, por eso es el motivo que no estoy arbitrando. Claro, pero te vemos acá, de arriba para abajo, bien. Sí, porque estoy haciendo... Recuperación. O sea, estoy haciendo recuperación, aparte estoy haciendo, o sea, los formularios, que a veces los compañeros cuando están arbitrando no llegan a tiempo para hacerlo y yo lo estoy haciendo. O sea, eso te iba a preguntar, al no estar arbitrando, hoy estás colaborando. Sí, 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 siempre, siempre. O sea, en lo que es el fútbol, la verdad, si hubiera toda la semana, toda la semana estaba. ¿Es una pasión estar todo el día acá? Sí, 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 sí. Para mí sí. ¿Y qué le decís en tu casa? Y no, no, mi casa ya saben porque se manejan, ya saben cómo manejo yo. O sea, para mí esto es una cosa que, es una pasión. Me moriré dentro de una cancha, yo qué sé. Pero para mí es algo que lo llevo adentro y la verdad la cosa que... Es así. Roberto, hoy no estás arbitrando. Pero igual tenés una vasta experiencia. ¿Cómo ves el nivel del arbitraje de Cafu? Bueno, en este momento, o sea, falta un poco. No digamos que está un 100%. Yo diría más o menos un 75%. Porque, ¿qué pasa? Ojo, que hay una cosa que es fundamental también. O sea, muchas veces hay gente en pequeños cuadros que no ayuda. Que se piensa que venía a jugar. Esto es, venimos a jugar, vamos y ya está. No, no, no. No es así. Esto es un campeonato que la verdad los hace ANFA. Cafu es el que prácticamente arbitra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que poner conciencia y decir, muchachos, esto es fútbol y el fútbol es pasión. ¿Y los árbitros que tiene Cafu hoy? ¿Están en un buen nivel? Yo diría que, o sea, le falta un poquito. O sea, no todos. Ojo, no todos. Pero pienso que en este momento, y ya te digo, hay un 75%. Hay gente que está superior. Pero la verdad las cosas que... Yo pienso que con el tiempo esto va a redundar y vamos a tener... Ojo, que no teníamos... No teníamos hasta ahora, no teníamos lo que tiene este momento Cafu, que es una organización y los árbitros que tiene. La verdad, estamos muy contentos en ese sentido. ¿Cuántos años dentro de ANFA y dentro de Cafu? ¿Cuántos años dentro de todo? Yo 43. ¿Acá dentro de ANFA? No, no, no. En ANFA, en total, en todo. ¿Y en ANFA? En ANFA y hace más o menos 20 y pico de años. Así que estás prácticamente como se dice el nacimiento de ANFA. Sí, sí, no, no. Yo, en ANFA, o sea, gracias a Dios, Alberto me ha dado una mano tremenda, tremenda. Y yo, lo único que tengo para decirle a Alberto, muchas gracias. Nada más. Gracias a vos, Roberto, por todo lo que haces ahí adentro, fuera del arbitraje. Al contrario. Con nosotros, con tus compañeros. Gracias por todo eso. No, al contrario. El agradecido soy yo y es la pasión que me lleva, la verdad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que lo pasen ustedes muy bien. Roberto Zanabria, un hombre del arbitraje que hoy no está ejerciendo. De todas formas, pasa sus días aquí adentro del complejo, ayudando a los compañeros, ayudando a ANFA, dando toda su vida por el arbitraje. Bien, estamos ahora con otro de los jugadores importantes de esta etapa en la Copa de Campeones. Nicolás Díaz. Nicolás Díaz, ¿cómo estás? Bien, acá un poco cansado después del partido y el sol, matador. Bueno, ¿ganaron? Ganamos, sí. Ampliamente. ¿Significa algo eso? No, no significa nada. El primer partido es una copa larga, que van a ser todos complicados, como lo fue hoy. Y bueno, con el sol este también, como te dije, matador. Pero, a ver, 9 a 0, ¿por qué fue complicado? Y porque sin desmerecer a nadie, no queremos decir que tenemos un plantel ganador, pero vamos a salir a ganar todo. Bueno, ¿cómo fue el desarrollo del juego para tu equipo, para Jauri? Bien, el primer partido que jugamos y ahí está planteado en el marcador, que el cuadro se entiende, los jugadores se conocen y bueno, va a salir un campeonato. ¿Hay entrenamiento ante los partidos? Sí, entre semana, estamos practicando una vez por semana, porque todos los muchachos laburan, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás conforme? Sí, conforme con todos los compañeros, son tremendos amigos todos y bien, bien conformes con ellos. ¿Qué quieren conseguir en la Copa de Campeones? Y todos vamos a apuntar a ganar todo. Todo y bueno, por el plantel, ¿no? Porque se lo merece, se lo merece y yo también, parte de ellos, que salimos a todos lados, andamos juntos y bueno, eso es más que nada. Gracias, Nico. No, gracias a vos. Nicolás Díaz, uno de los valores de este equipo de Jauri. Bien, estamos con Lomas Juniors, que empató con Juventus, ¿no? Sí. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí, empatamos. Un partido complicado, ¿no? Teníamos a los jugadores medio justos, algunos lesionados y otros que se habían ido para afuera y bueno, tratando de, con lo que tenemos, tratando de sacar un buen resultado, ¿no? Marcelo González está hablando con nosotros. ¿Cómo fue el partido? ¿Fue difícil? Sí, la verdad que fue difícil. Juventus tiene un buen equipo, un buen equipo compacto, juegan bien en todas las líneas, ¿no? Y nosotros tratando de, con lo humilde que tenemos, ¿no? Tratando de hacer nuestro juego y justo nos convirtieron ahí, se nos complicó ahí, pero bueno, con la ayuda de los compañeros tratando de salir, sacar el cuadro adelante, ¿no? ¿Para qué está Lomas? Y Lomas está para salir campeón. Ahora apuntamos a eso, ¿no? Tratando de, con todo el esfuerzo del equipo y salir adelante. ¿Hay entrenamientos entre semana? Sí, se puede, sí. Hay entrenamientos, sí, y bueno, acá el grupo está muy unido y un equipo joven, yo soy el más veterano de todo, ¿no? El fruto de los entrenamientos se ve acá en las partidas. Sí, sí, se ve, sí, se ve, sí. La verdad que se ve, sí, un equipo joven, ¿no? Y, como ya te digo, tratando de, en las prácticas, tratando de sacar, cada práctica sacar los resultados en la cancha, después, ¿no? Gracias, Marcelo. No, a las órdenes, para eso estamos. Otro de los partidos interesantes de esta jornada aquí en el Complejo Deportivo de la Colonia, K16, Alex Cabrera, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, me decías que con Rápido Peñarol fue un partido, a pesar del score, entretenido. Sí, estuvo muy divertido, los dos equipos intentando jugar, que es lo más importante, y se pudo ver en la cantidad de goles. ¿Por qué ganaron? No, porque tuvimos más efectividad, nada más. ¿Y el equipo para qué está? Es muy pronto, estamos todos con las mismas posibilidades, recién comenzó, como me decía, este equipo que jugamos recién también, juega muy bien, es muy pronto todavía. Veo un clima, a pesar de la rivalidad y que ustedes quieren ganar, y los otros también, veo un clima de amistad, porque ustedes le prestaron la camiseta a los muchachos de Rápido de Peñarol. Sí, claro, sí, sí. ¿Qué les pasó? No, ellos no completaron con los equipos, les faltaron un par de jugadores, y nosotros habíamos traído a los dos equipos, y sí, se dieron las camisetas sin problema, ningún inconveniente. Esto es el fútbol, tiene que ser así, ¿no? Y esto es fútbol, tiene que ser así. ¿El fútbol es una diversión? Es una diversión, y a la vista estuvo, en el resultado y en el partido, que fue un lindo partido. ¿Deduzco de tus palabras y de cada vez que me hablás que te divertiste? Sí, 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 la verdad que fue un muy lindo partido, ojalá todos fueran así. Alex, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la suerte. Bueno, Andrés Lira, bienvenido a Fútbol Total, ¿estás bien? Gracias, igualmente. Bien, bien, por suerte, gracias a Dios. ¿Ganaron? Sí, hoy ganamos un partido difícil, tremenda calor, pero estuvimos ahí, apresionamos y... ¿El score quiere decir que fue más rápido, fue fácil, o fue igual de parejo? No, a lo primero nos jugamos por la calor, pero después subimos a superarlo y ganamos. Sí, ¿y dónde estuvo el secreto de Raqueleros? ¿Dónde está el secreto de Raqueleros para ganar un partido? Para ganar el partido, somos todos unidos. Lo que tiene que ser, estamos todos unidos, entonces es un equipo. Eso es lo que nos lleva a ganar. ¿Por qué te destacás? No, por el equipo, lo destacamos todos, no hay uno que se destacó. No, pero los jueces me dijeron que fuiste el mejor jugador por afán. Ah, gracias a los jueces, entonces. ¿Pero por qué te crees que te destacan? ¿Cuál es tu virtud? No sé, los pases, capaz que doy. Ah, la asistencia. Claro, la asistencia capaz que es. ¿Para qué está Raqueleros? ¿Quieren salir campeones? Sí, estamos con todas las pilas, queremos salir campeones. Ya salimos una vez, vamos por la segunda. ¿Conocen a los rivales? No, pero vamos igual por ellos. Van igual. Vamos por ellos. ¿Entrenan en la semana? No, no entrenamos. Somos todos trabajadores de la construcción y venimos. ¿Trabajadores de la construcción? Sí, la mayoría. Trabajamos casi toda la construcción. ¿Se encuentran acá y en la cual? Sí, no practicamos ni nada y todo. ¿Y qué se hablan antes del partido? Cuando no se vieron en toda la semana, no practican, ¿qué se hablan antes del partido? Y nos reunimos todos, hicimos fuerza nosotros, somos un equipo, tenemos que ganar y bueno, vamos arriba, nos alentamos todos entre todos. Y salen las jugadas. Y salimos a jugar y ganamos. Gracias, ¿eh? Vale. Gracias a vos. Un abrazo. Vale, chau, gracias. Estamos con la mejor figura de este último partido de la Copa de Campeones entre la Academia y la Planta, que ganó el equipo de la Academia. Y la mejor figura a título de los jueces fue Diego Tito. Con él tenemos que hablar muchas cosas, pero vamos a empezar a hablar de ANFA. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Sí, la verdad que tuvimos un partido complicado, pero por suerte lo sacamos adelante y pudimos ganar, ¿no? Empezaron bien y después apareció como que se quedaron un poquito, vino el empate y después del contragolpe empezaron otra vez a ser importantes. Sí, sí, cuando nos empataron. Creo que el cansancio estaba jugando una mala pasada, el calor, pero después, como bien decís vos, entraron unos muchachos nuevos que hicieron la diferencia después, que pudimos hacer dos goles seguidos. ¿Apareció allí en la ofensiva como que puede ser la parte más importante de este equipo de la Academia? Tiene que hablar. Desde mitad de cancha hacia arriba tenemos jugadores muy importantes. Tenemos mucha velocidad, mucha velocidad y buen entrato de pelota. Creo que a partir de ahora te van a ver un equipo que los que entran son muy buenos, pero los que están de refresco también son muy buenos. ¿Y cómo está la Academia? ¿Para qué está la Academia? Y es un equipo de barrio, un equipo que apostó a salir campeón, porque de eso se trata este campeonato, de venir a salir campeón, pero de paso a paso. Y bueno, y lo otro que le tenemos que decir a la gente, que Diego Tito no es uno más, así, y estas son las cosas que tiene AMFA, que puede reclutar a jugadores con una trayectoria impresionante, porque le recordamos a la gente, Diego Tito, Bellavista, una gran época nacional en la que pudimos estar juntos cuando íbamos a cubrir las entrevistas allá en los céspedes y en el parque. ¿Y por qué se da esto, Diego, de venir a jugar al fútbol semiprofesional? Y se da primero porque es el equipo del barrio, es un equipo cerca de casa. Yo ya jugué la Liga del Este el año pasado con ellos, no jugué el campeonato inicial con ellos, pero ahora está un poco más aliviado el trabajo y me sumé a este equipo que había salido campeón en el campeonato pasado. Y bueno, es una apuesta muy linda y preparándonos ya para el campeonato de la Liga del Este que empieza a mitad de año, ¿no? ¿Y cómo ves esta movida del fútbol semiprofesional precisamente de AMFA? No, no, yo pienso que es muy importante, porque le da vida a mucha gente, a muchos jugadores, algunos como yo que hemos dejado el fútbol capaz que es lindo para venir a moverse, pero a su vez a muchos muchachos que juegan muy bien, que no han tenido la posibilidad de jugar al fútbol profesional y pueden venir a este campeonato que se puede mostrar también para que la gente lo vea, ¿verdad? ¿Hay valores aquí? ¿Hay buenos jugadores? Sí, 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 yo pienso que sí, en el equipo de la academia de mitad de cancha para arriba, vengan a ver nomás que hay muy buenos jugadores que van a recablar. ¿Y qué es de la vida, Diego, Tito? ¿Alejado completamente del fútbol? Sí, sí, sí. ¿Del fútbol, digo, grande? Sí, sí, fútbol grande, sí. Acompaño a mi hijo, que lo tengo en la quinta de central, al otro lo tengo en Babi y laburando, laburando, me alejé un poco del fútbol. ¿Por qué? Y porque me di a laburar. Vi que el fútbol no me daba, no tuve la posibilidad de hacer plata, como todo jugador piensa, y me tuve que dedicar al trabajo, un trabajo hace ocho años en la construcción, y no me da vergüenza decirlo porque yo jugué al fútbol muchos años y es lo que me tanto de comer hoy. Pero sí, lejos, a veces voy a los CESPE y me he ido con el chino y con muchos jugadores, he ido varias veces, pero sí, sí, estoy muy alejado del fútbol. Vos sabés que para ANFA, para todos nosotros es un placer tenerte entre nosotros, porque una palabra autorizada como la tuya, con una trayectoria, con una carrera importante en el fútbol profesional, es muy trascendente para este fútbol semiprofesional que busca a la familia, que busca diversión, que busca unir a los muchachos. Y de eso se trata, de venir a divertirnos, yo me divierto ya a esta altura con 42 años, no voy a pegar, yo me vengo a divertir con los muchachos y sí, 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 es un campeonato que trae a la familia como lo ves, con los chiquilines, pero de eso se trata el campeonato, de unir a la gente que bueno, y que salga lo mejor posible. Gracias Diego. Muchas gracias a vos. Diego Tito, uno de los jugadores de este equipo de la Academia, que nos honra con su presencia aquí en AMFA.